¿Qué tal Adri, Nacho, Alejandro? Ya se encuentra todo listo en esta Copa 4x4 de Neyama aquí en San Andrés, Veracruz Sí, Roxy, hay que... Saludo de Exiano Oye, hay que recalcar que somos el primer medio de comunicación que se encuentra aquí en las instalaciones y que desde el día de ayer estamos aquí dándonos nuestras vueltas y por lo tanto vamos a tener la mejor transmisión acerca de este evento ¿no? Así es, esa transmisión la van a poder ver el domingo 16 de diciembre por Radio Televisión de Veracruz a las 15.30 horas mientras nosotros vamos a estar aquí observando qué hacen los pilotos porque van a estar sorteando en estos obstáculos que están preparados para el rock crawling ¿Y qué te parece Roxy? ¿Les mostramos un poquito de imágenes de lo que está pasando aquí de cómo se están poniendo las... la pista, que vean cómo está todo construido y todo listo para que usted se dé una vuelta para acá también, si anda por ahí en su casa y tiene ganas de ver unos coches haciendo cosas realmente extremas pues que se dé una vuelta ¿no? y con mucha adrenalina además ustedes pueden venir y visitar San Andrés a San Andrés Tuxla que es un lugar hermoso para visitarlo y estar aquí muy placenteramente Claro que sí el parque me llama aparte es de uno de los parques más bonitos en los que hemos estado y créanme créanme cuando les decimos que tiene todo lo necesario para que usted venga y se dé una divertida pero fenomenal ¿no? Así que si son amantes de lo extremo pues este es el lugar así que regresamos con ustedes al estudio Gracias